Buenas tardes, bienvenidos a esta clase de Proyecto Amauta Geografía Física. Mi nombre es Sebastián Montoya y el día de hoy vamos a ver un tema más entre todos los que compete la grandiosa geografía que hemos venido estudiando, ¿no? Del Perú y en general a nivel global. Pues bien, ¿qué nos toca el día de hoy? Como siempre vamos a mencionar, pues, que el tema de geografía física es súper amplio, ¿cierto, chicos? Es decir, solo hablar de geografía involucra también hablar de climatología, hidrología, oceanografía, entre otras cosas. Y hoy vamos a ver detalles, cosas básicas, conceptos básicos que nos permitan entender un poco más esto, la oceanografía o, en general, el estudio de los océanos. Lo que vamos a ver el día de hoy son las corrientes oceánicas. Vamos a entender un poco más cómo funciona el océano en nuestro planeta de una manera totalmente sencilla, interactiva. Vamos a apoyarnos en videos y también, si alguno desea profundizar o tiene preguntas o quisiera de repente tocar más este tema, yo los invito a que, por ejemplo, en la parte climatológica se va a tocar mucho más con nuestra amauta de climatología, Andrea, o, de la misma manera, en la parte de meteorología quizás se toque un poco más. Vamos a verlo hoy de una manera a grandes rasgos, sin llegar de repente a generalizar mucho. Vamos a ver más o menos cierta información que nos va a servir bastante, ¿sí? Como siempre, pues, les recuerdo que las clases son totalmente gratuitas y libres para ustedes, así como el material y todo lo que surja de este proyecto. Perfecto. Ahora sí, vamos a empezar. Voy a compartir la pantalla. Recuerden que son libres de hacer preguntas en cualquier momento y yo las voy a revisar siempre. Muy bien. Ahora sí. Ya está. Aquí está la clase del día de hoy. Circulación oceánica. Como siempre, acá están mis correos, el institucional, y mi correo personal para cualquier duda. Muy bien. ¿Qué es la circulación oceánica? Si su nombre no nos dice nada, pues, podemos inferir más o menos, ¿no? Los océanos o la disposición de los océanos tienen un cierto tipo de patrón, una circulación, como el nombre mismo dice, ¿no? A nivel, por ejemplo, corporal, biológico, existe el sistema circulatorio. ¿Y eso a qué se refiere al sistema circulatorio? Pues, del verbo circular que va de un lado a otro y puede regresar. Lo mismo sucede en el océano, lo mismo sucede en la atmósfera. Y cada uno de ellos, en diferentes ciencias, pues, involucra un estudio, un estudio arduo y también un estudio que tiene mucho, mucho tiempo y mucho descubrimiento todavía por venir. Ahora, entonces, ¿cómo lo definimos circulación a escala global del océano o en el océano? ¿Ok? Ahora, esto es muy importante, a pesar de que quizás el concepto a grandes rasgos sea fácil de entender, la circulación global oceánica juega un papel muy importante en los procesos meteorológicos, porque el océano actúa como un gran termostato que regula la temperatura. ¿Recuerdan la clase de cambio climático? Vimos un pedacito de océano, ¿recuerdan? ¿Y qué vimos en esa clase? Vimos que el océano, pues, es uno de los principales receptores, transmisores, indicadores del calentamiento global o del cambio climático. Entonces, ¿los océanos tienen un gran rol? Por supuesto que sí. Las aguas superficiales del océano absorben gran parte del calor y la circulación se encarga de distribuirlo. Eso también lo vimos en nuestra clase de cambio climático. Vimos que lo que respecta al calor, por ejemplo, podía ser transportado, transferido por o a través de la circulación atmosférica y las corrientes oceánicas o la circulación oceánica. Es por eso que existe una gran disciplina como la oceanografía, que se encarga de estudiar todo lo que esto compete. Vamos a seguir recalcando por qué es importante la circulación oceánica. Vamos con ciertos datos. El 20% del calor latitudinal se transporta ahí. Y un dato importante también es que el transporte de calor es desde el ecuador hacia los polos. ¿Por qué? Por la interacción también que se da con la circulación atmosférica. Entonces, el concepto que tenemos que tener claro es que el transporte de calor es del ecuador, la parte central de nuestra tierra, hablando horizontalmente, hacia los polos. Luego, también se encarga del transporte de nutrientes y organismos y esto influencia, por supuesto, en el comercio, en los seres humanos y también en la tierra, en el tiempo a corta escala y en el clima a gran escala. Además, los océanos tienen un gran rol en lo que respecta al ciclo hidrológico. De hecho, la próxima clase tiene que ver con ciclo hidrológico. Vamos a ir ahora a la subdivisión de hidrología, ya no oceanografía. Y vamos a ver también que tiene una gran relación con los océanos. Pero, por supuesto, no, Sebastián, porque, de hecho, la gran parte de nuestra tierra está cubierta por el océano, por agua. Entonces, no es sorprendente, pues, deducir o inferir que infiere o que interviene muchísimo lo que es el océano en el ciclo hidrológico, que muchos ya conocemos de repente de las clases de ciencias del colegio, ¿no? O de repente en la universidad. La condensación, precipitación, evaporación, entre todos los procesos, tienen de una u otra forma interacción con el océano. Miren aquí a la izquierda. Y entre los datos que tenemos, que siempre se les van a repetir a aquellos que estudian pesquería, aquellos que estudian meteorología o, de repente, ingeniería ambiental, que el agua tiene una disposición muy específica, tiene una disposición ya marcada, que es 97% del agua disponible en la Tierra está en los océanos. 86% de la evaporación global está en los océanos. Y 78% de la precipitación global también incurre en los océanos. Entonces, ahora sí, ya vimos cuál es la relación de los océanos con el ciclo hidrológico. Más o menos vamos entendiendo que sí es importante el rol que cumplen los océanos. Y ahora vamos a ver estas dos curvitas que, a simple vista, uno dice, ¿qué es eso, no? Pero entenderlo es muy sencillo. Vamos a tomarlo así. La parte superficial del océano es la primera que recepciona el calor, la radiación, ¿cierto? Entonces, podemos inferir, podemos deducir que es la que va a estar más caliente a comparación de más al fondo. Si nos sumergimos más, ¿qué creen? ¿Que la temperatura va a aumentar o va a disminuir? Obviamente, va a disminuir. Entonces, conforme la ciencia ha ido avanzando y los estudios también, se ha ido graduando cómo es que disminuye la temperatura del océano conforme vamos yendo más profundo. Es decir, temperatura versus profundidad. Lo que vemos a los otros lados, a la derecha y abajo, son otras unidades, en Fahrenheit y en pies. Pero lo que nos importa es Celsius y metros. Entonces, miren cómo va esto. La temperatura promedio está entre los 15 y los 20 grados, digamos 18 grados. Los primeros 400 metros, digamos, se va a mantener esa temperatura. Pero luego de eso, hasta llegar a los 1300 metros de profundidad, es lo que va a pasar. Va a haber un gran descenso de la temperatura. Miren, toda esta parte que dice Thermocline, eso es termoclina. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la termoclina? La termoclina es el espacio intermedio en el que la disminución de temperatura es abismal. Hay que verlo así. Yo empiezo a profundizar en el océano y la temperatura se mantiene. Y de repente, ¡bah! Cambia totalmente de temperatura. Disminuye abismalmente. Miren, de 18 hasta aproximadamente 5 grados. Todo ese espacio es la termoclina. Y a partir de ahí, la disminución continúa, pero mucho más gradual, ¿no? Porque entramos ya en la zona más profunda del océano. Entonces, lo que suele ser una pregunta, o puede ser también un tema de estudio, ¿qué es la termoclina? Ya sabemos, es la parte intermedia o la parte que contiene el descenso abrupto de la temperatura en el océano, de acuerdo a la profundidad. Listo. Ahora, ¿existen otros? Sí, porque pues los parámetros físicos del agua o del océano, en este caso, no solo son temperatura y profundidad. También tenemos la densidad. Y la densidad va de la mano con la temperatura. Recuerden, ¿qué pasa cuando un cuerpo se calienta? Sus moléculas se excitan, se mueven mucho más rápido. Ocupa más volumen. Y recuerden que la densidad masa sobre volumen. Entonces, conforme hayan cambios en la temperatura, van a haber cambios en la densidad también. ¿Sí? Entonces, veamos aquí. La termoclina, como ya mencionamos, es el periodo intermedio de descenso de la temperatura. Y tenemos otro aquí. ¿Cuál es el que vemos? La picnoclina. O picnocline, en inglés. La picnoclina es el estadio intermedio donde hay un aumento de densidad. Nada más. La termoclina, disminución de temperatura. La picnoclina, aumento de densidad. Y lo mismo, ¿no? En los primeros metros del océano, la densidad del agua es un número específico. Digamos, 1,025. No es 1 porque, debido a la salinidad a otros compuestos, no es 1 la densidad del océano. Vamos yendo más profundo y entramos a la picnoclina, ¿no? Y en la picnoclina el aumento de densidad es abrupto. Cuando llegamos a los 1,000 metros empieza a aumentar, pero despacio. Esa es la diferencia. Nada más. Termoclina, picnoclina. Y tenemos otro más, que es la aloclina, que la vemos aquí. ¿Qué pasa con la aloclina? Alo es de sal, salinidad. Entonces, ¿qué pasa con la salinidad del océano? Lo mismo, hay una zona donde la salinidad del océano tiene un aumento, también un aumento significativo. ¿Ok? Conforme a la temperatura. Hay un aumento significativo. Acá se ve mejor. Miren, la de la izquierda es la termoclina. Podemos ver ahí el descenso de la temperatura. El del centro es la aloclina. Podemos ver ahí cómo aumenta la salinidad. Y el de la derecha es la picnoclina. Y podemos ver cómo aumenta la densidad. Simplemente, la termoclina, la aloclina y la picnoclina son estadios intermedios. Pero luego de esos estadios intermedios, todo se mantiene relativamente constante. Igual disminuye, igual aumenta, pero mucho más despacio y mucho más graduado. ¿Ok? Eso es algo básico que de repente también se maneja en la oceanografía para los estudios generales que se hacen con estos parámetros. Con temperatura, con sal, con densidad. Muy bien. Esta fue una pregunta que vino en nuestro examen, por ejemplo. Que fue una pregunta de un puntito, algo rapidito, ¿no? Que fue, ¿cómo están distribuidas las sales en el agua? El primer puesto lo tenemos ahí, cloro, luego viene el sodio, el sulfato, el magnesio, el calcio, el potasio y sales menores. La pregunta fue, ¿cuál es la tercera sal más abundante en el océano? Y la respuesta era los sulfatos. Puede venir, ¿no? Si es que los que van a llevar geografía y si no, pues de cierta forma para nuestro conocimiento general, deduzcámoslo así, ¿no? Primero el cloro, luego el sodio, luego sulfato. Los tres primeros. Cloro, sodio, sulfato. Esa es la proporción relativa de las sales en el agua. Ahora, muy bien, ya vimos cómo funciona la temperatura, cómo funciona la sal, la salinidad, perdón, cómo funciona la densidad. Y ahora, pues vamos a ir ahondando un poco en cada uno de estos y también vamos a ir viendo cómo son esas corrientes que el océano posee, ¿no? Porque si me hablas de una circulación, quiere decir que tiene un inicio y va a regresar. Y la verdad es que sí, regresa, pero el periodo es muy largo, cerca de mil años. Y en esos mil años, pues suceden muchas cosas y también se estudian por partes todo lo que es esta circulación. Vamos con la temperatura, por ejemplo. ¿Qué se mencionó al inicio? Y recuerdan, ¿de dónde va la temperatura? De la zona ecuatorial a los polos. Entonces, no nos sorprende que hay una mayor condensación de la temperatura o una mayor acumulación de temperatura, ¿dónde? En la parte ecuatorial. Miren, toda esta zona roja es la parte ecuatorial. Y, pues, se va abriendo hacia los polos y va disminuyendo su temperatura. Es algo entendible, ¿cierto? Aquí tenemos, por ejemplo, un link que les estoy dejando, donde se explica un poco más cómo interactúa el océano a nivel superficial. Recuerden que no todo el océano es la superficie. En realidad, lo que conocemos, lo que vemos es poquísimo a comparación de toda la profundidad que hay. Que incluso se calcula que son cuatro mil metros aproximadamente. Entonces, la temperatura del océano va a variar en la profundidad, la salinidad también va a variar, pero, pues, a nivel superficial también se suele estudiar. Entonces, esta temperatura superficial siempre va a ver de la mano con la circulación atmosférica. Es decir, con los vientos superficiales que también tengamos. La mayoría de cambios a nivel oceánico superficial están directamente relacionados con los cambios o los procesos a nivel atmosférico. Y esto también varía de acuerdo al hemisferio. Por ejemplo, los que van a llevar o han llevado climatología sabrán, pues, que la circulación atmosférica, digamos, ¿no? Si mis dedos fueran, si mis dos dedos yo los apunto hacia la izquierda y luego los voy a abrir, uno va a ir en sentido horario y otro va a ir en sentido antihorario. Lo mismo pasa con la circulación atmosférica y con las células atmosféricas que se forman ahí. Es por eso que, de acuerdo a cada hemisferio, tenemos una disposición diferente. Y esto también repercute en el océano. Muy bien, lo mismo. El flujo de calor hacia el mar sabemos cómo está distribuido, ¿no? De Ecuador a los polos. Otros indicadores, como puede ser la diferencia precipitación-evaporación. Este mapa es de eso, de precipitación menos evaporación. Y los valores positivos indican que hay ganancia de agua, por supuesto, ¿no? Si precipitó más de lo que se fue, de lo que evaporó, estoy acumulando agua. ¿Y dónde sucede esto más? En las zonas ecuatoriales. ¿Eso qué nos indicaría, Sebastián? Que hay mucha más cantidad de agua en la parte ecuatorial, hablando de a nivel de agua, ¿no? Hay mucho más en la parte ecuatorial que alejado, que en la parte de los polos. Y la respuesta es que sí. Es decir, hay una diferencia, aquí está, en lo que es la circulación superficial. Acá también se puede explicar por qué parte el agua del ecuador hacia los polos. Además de, pues, por la circulación atmosférica. Sabemos que los índices de precipitación menos evaporación, que estamos viendo aquí, nos indican qué cosa, que en las zonas ecuatoriales, miren todo lo de rojo, en las zonas ecuatoriales hay una mayor cantidad de agua. Entonces, ¿qué se genera? Es como un desnivel, ¿cierto? Una pequeña pendiente. No hay que verlo como, de repente, algo súper inclinado, porque no es cierto que el océano esté así, ¿no? En diagonal. Pero sí hay un desnivel, una pendiente. Y este desnivel es aproximadamente 8 centímetros más en la parte ecuatorial. Provoca una ligera pendiente y hace que el agua fluya colina abajo. Eso también origina que haya una mayor disposición de las corrientes superficiales. Ojo, estamos hablando de la parte superficial del océano nada más. Esto origina, este desnivel origina que haya una mayor disposición a que el agua pueda circular o fluir desde la parte ecuatorial hasta la parte polar. Entonces, ¿por qué se explica? Acá se explica más o menos por qué la circulación superficial va desde los polos, desde el ecuador, perdón, hacia los polos. Por la interacción océano-atmósfera y también por el pequeño desnivel que existe a nivel superficial. Muy bien. Hasta ahí vamos muy bien. Hemos entendido un proceso muy importante. Para cualquier futuro profesional de las ciencias de la Tierra. Muy importante. Ahora, siguiente tema. Vamos a aprender un poquito más de datos porque es importante también. ¿Cómo trabaja el océano? En lo que respecta al área, siempre hemos escuchado que tres cuartas partes de la superficie o de la Tierra están cubiertas por agua. Y es cierto, cubre el 70% aproximadamente de la superficie terrestre, los océanos. A nivel de volumen, cubre el 97% de todo el agua de la Tierra. En profundidad, aproximadamente 4 kilómetros. En lo que respecta a densidad, como ya mencioné, no es 1.000 kilogramos por metro cúbico o 1 gramo por centímetro cúbico. No. Eso sucede, de repente, en el agua pura, químicamente pura. Pero en el océano, donde el agua ya está altamente influenciada por minerales, entre otros compuestos, la densidad es diferente. No muy variable. 1,034 gramos por centímetro cúbico o 1.034 kilogramos por metro cúbico, de la misma forma. Cerca del 90% del océano. Esto es importante. Las características de las corrientes o del océano, tanto en su parte superficial como profunda, dependen en su mayoría, por no decir siempre, de la temperatura y la salinidad. Y recordemos también la densidad. Agua fría, mayor densidad. Pérdida de agua por evaporación, incremento de salinidad, mayor densidad. Precipitación y descarga de los ríos, menos salinidad, baja densidad. Es decir, vamos a tener que ir jugando e ir relacionando conceptos. ¿Sí? Por ejemplo, ¿por qué cuando el agua es fría es más densa? ¿Cuál era la fórmula de densidad? Masa sobre volumen. Mantengamos la masa, no vamos a agregar más agua. Vamos a la parte molecular, como mencioné. Cuando un cuerpo está frío, no está siendo calentado, ¿qué pasa con las moléculas? Se comprimen. ¿Qué pasa con el volumen? Disminuye. Arriba yo tengo la masa, abajo tengo el volumen. Si lo de abajo está disminuyendo, ¿qué pasa con lo de arriba? Genera un valor mayor. Entonces, la densidad aumenta. Eso explica por qué conforme vamos yendo más profundo, la densidad aumenta. Porque la temperatura disminuye. Entonces, ese es el truco, eso es lo sorprendente. Tenemos que ir relacionando los conceptos y vamos a ir jugando con esto nada más. Entonces, de repente en clase nos puede marear un poco termoclina, pignoclina, aloclina. Pero si sabemos manejar cómo es temperatura con densidad y, por lo tanto, salinidad también, pues no va a haber ningún problema, ¿cierto? Muy bien. Eso es algo que me pareció muy importante. Si tienen una duda, lo volvemos a repetir. No hay ningún problema. Luego, capacidad calorífica alta. Los que de repente han llevado calorimetría. Sabrán que la capacidad calorífica, es decir, la capacidad de que el agua pueda cambiar de estado o que el agua pueda subir un grado requiere mucha energía. Es por eso que la capacidad calorífica del agua es alta. Luego, temperatura es menos variable que la atmosférica. Por eso mismo. Punto de congelamiento. Menos 1,9 grados. No a cero debido a la salinidad. La salinidad disminuye el punto de congelamiento. Luego, lo que ya mencioné. La superficie no está nivelada por las corrientes, por las olas, por las diferencias de presión y las variables gravitacionales. Y aquí viene un concepto importante. Hay dos tipos de circulación. La que está direccionada por el viento, la circulación superficial, horizontal y rápida. Y la circulación termoalina, que está determinada en forma vertical, en aguas profundas y tiene un desarrollo mucho más lento. ¿Ok? Entonces, ahí ya nos estamos metiendo en la parte oceanográfica. Nos estamos metiendo poco a poco. Estamos yendo paso a paso, pero seguro. Entonces, ahora sí. ¿Cómo trabajan los océanos, por ejemplo? ¿Qué dice aquí? Calentado principalmente por el sol, con mayor incidencia en el ecuador, que ya conocemos, hay una transferencia de calor debido a las corrientes oceánicas. Y todo esto tiene un efecto profundo de los océanos en el clima. El océano tiene dos capas generales. Delgada, caliente, superficial, mezclada con el viento, la de arriba, y la gruesa, fría, más densa y calmada, debido a las corrientes lentas. Entonces, si podemos hablar de dos corrientes, ya vamos manejando esto, ¿no? Corrientes oceánicas, tenemos dos principales, si queremos hablarlo de manera general. La más rápida, caliente, superficial, y la más gruesa, fría, profunda, más lenta. La primera, direccionada principalmente por el viento, y la segunda, también llamada circulación termoalina, temperatura, sal. La termoclina es el perímetro entre estas dos capas. ¿Ok? Ya vimos también que era la termoclina. Lo mismo que he mencionado, está aquí para que lo puedan, de repente, tener con datos más precisos, ¿no? La superficial, 10% de todo el agua, se podría hablar de los primeros 400 metros del océano, y las profundas, con la circulación termoalina, cerca del 90% del océano, y su movimiento, por supuesto, no es por el viento, o sea, no al 100%, ¿no? Porque, pues, el viento no va a mover a los mil metros de profundidad. Principalmente se mueve por diferencia de densidades y por gravedad. Muy bien. Las fuerzas, en general, que empiezan el movimiento del agua, y podemos distribuirlas en la parte superficial o en la parte profunda, ¿cuáles son? El calor, los vientos, la gravedad, y el efecto Coriolis. Y como mencioné, todo esto, al menos en la forma superficial, va mezclado con la circulación atmosférica. Al ir mezclado con la circulación atmosférica, va a caracterizarse de acuerdo al hemisferio en el que nos encontremos. Recuerden que, pues, toda Sudamérica está en el hemisferio sur. Bueno, no toda Sudamérica, del Ecuador para abajo se encuentra en el hemisferio sur. Y, pues, el movimiento en el hemisferio sur de las corrientes oceánicas es distinto, por lo decir, opuesto, al movimiento que se presenta en el hemisferio norte. Efectos en las corrientes superficiales. Miren, por el calor. Más calor y evaporación en el ecuador, menos en los polos. Hay una gradiente de temperatura. Miren aquí en la imagen, ¿de dónde a dónde va? Del ecuador hacia los polos. Y recuerdan qué cosa influenciaba eso. Las corrientes atmosféricas, así como también el pequeño desnivel a nivel oceánico. Agua tibia y salada es llevada a los polos y retorna después. La circulación oceánica, aquí también la vemos. No piensen que eso solo sucede, pues, acá al costado de nuestro país, sino sucede en todo el mundo de diferentes formas y que involucra a diferentes continentes slash países. Lo mismo aquí, corrientes superficiales. Acá podemos ver un poco más un plano general, ¿no? Miren aquí en la parte de Perú, cómo es la corriente. Pero miren, van a California y es al revés, sentido horario. Van aquí entre Norteamérica y Europa África, miren lo que tenemos aquí. Entre Brasil y la parte africana que tenemos, otra más. Y lo mismo a lo largo de todo nuestro territorio, nuestro planeta, ¿no? Ahora, vamos a ver un efecto, otro factor, el efecto Coriolis, que vimos cuando explicamos el geomagnetismo, ¿recuerdan? Cuando vimos el geomagnetismo, Coriolis también intervino. Porque Coriolis no necesariamente está relacionado con el océano. Bueno, el efecto de Coriolis es un efecto físico que está determinado o que está relacionado a la dinámica rotacional. Es un concepto más o menos complejo, ¿eh? Podemos simplificarlo de la siguiente manera. El efecto Coriolis es un efecto visual y físico que se da desde un punto de vista de un sistema no inercial o desde un punto de vista de espectador, espectador, en un cuerpo que está experimentando rotación. ¿Y cuál es ese gran cuerpo que está experimentando rotación, podrían decirme? Nuestro planeta, por supuesto. ¿No? El geomagnetismo también explicaba, a través del efecto Coriolis, cómo es que se generaban estas ondas electromagnéticas que a la larga, pues, generan nuestro campo magnético. Lo mismo en el océano, no un campo magnético, pero sí el movimiento que se puede, no apreciar directamente, pero que sí se puede registrar en lo que respecta a las corrientes oceánicas, principalmente las superficiales. ¿No? Vamos a ver los pequeños datos que tenemos aquí. Velocidades relativas en diferentes latitudes. Causado por el marco de referencia móvil de un observador en una tierra que gira un cuerpo rotacional. La curva está ligeramente a la derecha en el hemisferio norte. La curva está ligeramente a la izquierda en el hemisferio sur. De ahí viene por qué el sentido de las corrientes superficiales en el hemisferio sur son antihorario y en el hemisferio norte son horario, por el efecto Coriolis, y por parámetros físicos de este mismo. Vean aquí. Aquí podemos presenciar cómo están distribuidos o cómo está distribuida la fuerza de Coriolis de acuerdo a la posición latitudinal donde se encuentre, ¿no? Miren aquí. Sentido antihorario, antihorario, y en la parte norte, horario, ¿no? Y cómo va graduándose la fuerza de acuerdo a cuánto nos acerquemos a los polos. Ahora, acá viene lo interesante. Sebastián, entonces, ya, el efecto Coriolis influye. ¿Es lo único? ¿El efecto Coriolis no genera nada más? La respuesta es no. El efecto Coriolis genera la creación de un modelo físico o un fenómeno llamado la espiral de Eggman. ¿Qué es la espiral de Eggman? La espiral de Eggman no es otra cosa que la repercusión del efecto Coriolis. ¿Qué quiere decir? Vamos a verlo así para entenderlo mucho más claro. Vamos a situarnos solo en nuestro hemisferio. Y si quieren entenderlo para el hemisferio norte, solo háganlo al revés. ¿Ok? ¿En el hemisferio sur qué sucede? El efecto Coriolis que hacía, como está ligeramente inclinado hacia la izquierda, va en sentido antihorario. Entonces, la circulación oceánica va a ir en sentido antihorario. ¿Ok? A nivel superficial. Como un reloj, lo opuesto a un reloj, ¿no? Antihorario. Ahora, si a esto nosotros le sumamos la influencia, la fuerza que ejerce la parte superficial sobre la parte profunda, no crean que solo la parte de encimita nomás del océano va a girar en sentido antihorario. No, no es así. Porque en todo caso serían nada más los 400 metros se mueven y lo demás queda estático. Pero no. ¿Qué sucede? El efecto Coriolis hace que si la parte superficial está yendo en sentido antihorario, haya un pequeño rebote o haya una pequeña influencia en las partes más profundas. Entonces, conforme yo voy yendo más profundo, voy a ver que también se va formando o se van moviendo en cierta forma estas corrientes en sentido antihorario, en sentido antihorario, con un pequeño retraso debido a las interacciones o a la fricción que se puede generar. Entonces, lo vemos así, ¿no? Rota, un poco más abajo rota, pero con un poquito de retraso, un poco más abajo lo mismo y lo mismo y lo mismo por una cierta profundidad. Tampoco todo, ¿no? Pero por una cierta profundidad. ¿Qué origina esto? Que se genere un estilo de espiral. De ahí viene la espiral de Ekman. ¿Ok? De ahí viene. ¿Qué origina esto? El efecto Coriolis. Entonces, la espiral de Ekman es una explicación, un modelo explicativo del efecto Coriolis en fluidos en el océano, para ser específico. ¿No? La espiral de Ekman, en cierta forma, nos busca representar esto. ¿Tiene una explicación mucho más compleja? Por supuesto que sí. Y incluso a nivel físico podemos explicar cuál es la dirección del ángulo y todo, ¿no? Pero creo que ese no es el objetivo ahora por la cantidad de temas y, pues, también el propósito de toda esta clase, ¿no? Si no entenderlo así. El efecto Coriolis genera Ekman. Y Ekman, en general, es el que hace que, pues, haya todo este movimiento a nivel de profundidad también. Perfecto, ¿no? El transporte neto es desde la dirección del viento. La corriente superficial se mueve entre 20 a 45 grados de dirección. Vean aquí, lo mismo, ¿no? Miren aquí cómo el viento interfiere en la parte superficial y cómo genera una dirección de movimiento. Genera la dirección de movimiento que, pues, se va repercutiendo conforme vamos yendo más profundo, con un pequeño retraso, con una disminución de velocidad y con una disminución de fuerza, por supuesto, ¿no? Si estamos yendo más profundo, no crean que va a ser la misma velocidad o la misma fuerza. Esto también va a disminuir, ¿ok? Perfecto. Acá un poquito más de Ekman. El viento que sopla sobre el océano tiene el mayor efecto en la superficie. Las fuerzas de Coriolis mueven objetos hacia la derecha. Ojo, en el hemisferio norte. Si fuera a la izquierda, hemisferio sur. El planeta está en rotación. Coriolis. Una capa inferior se mueve más lentamente que la capa superior en relación a esta rotación. Con lo que ya expliqué. Un experimento bien interesante es poder ir a nuestro baño. No sé si han visto por ahí videos de que, bueno, la parte ecuatorial es la que divide los hemisferios, ¿cierto? Y ciertos países pasan por ahí. Por ejemplo, Ecuador. También hay otro país muy conocido que es Guinea Ecuatorial. Busquen ese país. Que también pasa por la zona ecuatorial. Y ahí suelen hacerse experimentos. ¿Qué pasa ahí? Suelen hacer qué orientación tiene el desagüe, por ejemplo. Cuando tú te lavas las manos, luego el agua, cuando pasa por el desagüe, tiene una orientación. Si se van y se fijan, si van y se fijan, en nuestro hemisferio es sentido antihorario. Entonces, va a ir hacia la izquierda. Si fuéramos a Canadá y jalamos la palanca, ¿qué sentido va a tener? Horario. Derecha. Y en el ecuador no hay movimiento. Busquen experimentos de efecto Coriolis y van a darse cuenta que esto sucede. Es muy interesante y sucede en cualquier fluido. Debido, como les expliqué, pues al efecto Coriolis que es a nivel global, ¿no? Por un cuerpo rotacional que es la Tierra. Sorprendente. Lo mismo aquí. Perfecto. Ahora sí. Igual, circulación de superficie. Ahora, ¿qué nos dice aquí? Seguimos hablando de la parte superficial. Existen grandes corrientes circulares en todas las cuencas oceánicas. Es decir, a lo largo de todo nuestro océano existen diferentes corrientes circulares. Hay diferentes circulaciones superficiales. Es verdad. Y cada una de estas se llama giros o gears, ¿ok? Giros, principalmente, vamos a llamarlo nosotros. Entonces, ¿tenemos giro del Atlántico Sur, giro del Pacífico Sur? Sí. Cada uno de ellos con sus propios estudios locales. Pero, en general, todos se clasifican como circulación de superficie o giros. Muy bien. Vamos bien. Vamos paso a paso. Nos estamos metiendo cada vez más. Nos vamos a volver buenos estudiantes de oceanografía en el futuro. Otro concepto, bueno, que casi siempre vamos a ir repitiendo algunas cosas. Como para que ese tipo de aprendizaje sea así, ¿no? Como background. Vamos a ir viendo, a ver, ¿qué es lo que hemos visto? Regresamos y regresamos. Entonces, ahora sí. ¿Qué es lo que hemos visto? Más caliente en la parte superior. Ya lo sabemos. Los organismos se mueven de una capa a otra. Vamos a meter ahí organismos. Y los restos de plantas y animales que contienen nutrientes llueven. Pero las capas permanecen bastante separadas, excepto en algunos lugares. ¿Qué quiere decir? Debido a que hay una diferencia en las capas, esto también va a repercutir en los organismos que tenemos. Organismos vivos que tenemos, pues, en la parte profunda, en la parte intermedia. ¿Siempre van a quedarse ahí? Lo más probable es que no. Acá se eruje un fenómeno también muy interesante. El afloramiento. ¿Y qué es el afloramiento? Es aquel fenómeno donde las aguas subsuperficiales más ricas en sales, que son a su vez esenciales para el desarrollo de fitoplancton y para la productividad, emergen. Este fenómeno se produce en un área de 1,500 kilómetros de largo y 60 de ancho, y aproximadamente en un área de 85,000 kilómetros cuadrados. Pues, estoy hablando del Perú, ¿eh? Porque, bueno, eso sucede en diferentes zonas costeras, pero estos datos de abajito son de nuestro país. Los factores que producen el afloramiento son varios. ¿Por qué se produce esto? Porque estos nutrientes de la parte subsuperficial suben. Debido a los vientos locales que empujan y alejan masas de agua y promueven una circulación vertical por la acción del viento sobre la superficie, por los efectos entre temperatura y contenido de sal de agua. Creo que hay una pregunta. Sebas, entonces, el efecto Ekman y el upwilding, a ver, disculpen, no veo... ¿Tendrían relación? Exactamente, Samantha, te me adelantaste. Es justo lo que iba a mencionar. Eso quiere decir que el efecto Ekman o la espiral de Ekman, pues, también repercute en el movimiento vertical de los océanos y, a su vez, también repercute o interviene en el upwilding o el afloramiento. Otro factor son todos los que estamos mencionando aquí. La topografía costera también interviene. Las ondas internas de baja frecuencia del agua, o sea, remolinos, también intervienen. Muy buena intervención, Samantha, porque, pues, es una buena deducción. Es lo que íbamos a llegar también. Miren aquí cómo es que, pues, intervienen los diferentes factores físicos y terminan ocasionando el afloramiento, también llamado upwilding. Acá vemos más o menos una ejemplificación de cómo los organismos van siendo rotados, ¿no? El atún, anchovetas o plankton, y cómo este va siendo circulado y los nutrientes, pues, son elevados a la superficie por el upwilding y, pues, todo esto favorece la formación de fitoplancton, del que se alimenta el zooplankton, la anchoveta, atún, etcétera, etcétera. Y, pues, así formamos una cadena alimentaria, ¿no? Cuando, pues, un ser vivo se alimenta de otro ser vivo y así continuamente hasta, de repente, llegar incluso a nuestras manos o nuestros estómagos. Muy bien. La surgencia costera, o el fenómeno que estoy explicando, se produce contra los lados occidentales de los continentes, en el Atlántico, la India y el Pacífico. Allí, el agua más fría sube para reemplazar el agua superficial cálida expulsada al mar por los fuertes vientos marinos. Eso quiere decir que, pues, también el afloramiento trae aguas más frías que permiten el desarrollo de todos estos seres. Y también, pues, esto no solo se da en nuestro país, se da en diferentes zonas costeras. Ahora, ¿esto nos beneficia a los seres humanos? Pues, la verdad es que sí, también. Aunque estas aguas representan sobre el 10% de la superficie del océano global, intervienen muchísimo en la industria pesquera. Pues, como ya mencioné, permiten el desarrollo de otros organismos vivos. Por lo tanto, el upwilding o el afloramiento costero es beneficioso para la industria pesquera, en su mayoría sí. Puede ser muy beneficioso si se sabe llevar a cabo de una manera sostenible, por supuesto, ¿no? Lo mismo, zonas de afloramiento. Vemos que, pues, en las zonas costeras también hay una... pequeños registros de lo que es esto. Y ahora sí, bueno, ya tocamos lo que eran las corrientes superficiales, ¿no? Vimos las corrientes superficiales, vimos el fenómeno de Coriolis o el efecto Coriolis, vimos cómo la espiral de Ekman también se produce por esto, cómo todo esto lleva a, pues, el afloramiento costero, el upwilding. Y, por último, vamos a ver lo que son las corrientes profundas. Ya sabemos que, pues, las corrientes profundas, como el mismo nombre los dice, no vamos a encontrarlas en la parte superficial. Son las que se encuentran mucho más profundo en el océano, ¿no? Y sus características, pues, también son ya conocidas. Hay menos temperatura, es más densa, hay una mayor salinidad. Y esto sí, acá viene un concepto muy importante. Lo que se suele llamar la cinta transportadora. ¿Qué quiere decir? No crean que las corrientes profundas siempre se mantienen en la profundidad y siempre, pues, van a estar ahí. Sino que las corrientes profundas tienen también un cierto tipo de ciclo. De ahí viene el nombre cinta transportadora global, que es el concepto que vamos a ver ahora, ¿no? Se forma un cierto tipo de ciclo, donde, partiendo de las zonas ecuatoriales, las aguas calientes, van hacia la zona polar, donde, pues, sumergen y donde dan toda una circulación hasta retornar, ¿no? Este proceso dura mil años. La circulación completa a nivel de corrientes profundas dura mil años. Lo mismo aquí, ¿no? La circulación termoclina. Vemos cómo, pues, a lo largo de los diferentes espacios oceánicos o a lo largo de los diferentes tipos de océanos que tenemos, hay circulación por diferentes procesos, ¿no? Muy bien, lo mismo que vemos aquí. Y, bueno, aquí, lo mismo, ¿no? Lo que respecta a la interacción entre temperaturas hace que gran parte del océano pueda sumergirse y gran parte del océano otra vez pueda retornar y se forma un ciclo, como una cinta transportadora. Entonces, ¿cuál es nuestra conclusión en la parte profunda? Primero, que es relativamente larga. Mil años toma un ciclo aproximadamente, ¿no? Luego, que no siempre se mantiene bajo una misma profundidad. Es por eso que también tiene una interacción vertical, porque debido a la diferencia de densidades, temperaturas, presiones, pues, en ciertas zonas emerge y en ciertas zonas sumerge. Y también, pues, tiene toda una circulación hasta regresar a su mismo punto inicial, ¿no? Acá tenemos los datos más importantes. Mil años para un ciclo. Ayudada por el desequilibrio entre la pérdida de agua por evaporación en el Atlántico y la ganancia por precipitación y escorrentía, ¿no? Y un dato complementario, el estrecho de Bering impide el libre intercambio entre los océanos Ártico y Pacífico. E inhibe la cinta transportadora del Ártico-Pacífico. Muy bien, acá está mucho más explicado. Miren aquí. Cerca de la superficie, las corrientes cálidas están en rojo. Miren, las corrientes rojas son las cálidas. La azul hace referencia a las corrientes frías profundas. Observe cómo este sistema mueve continuamente el agua desde la superficie a las profundidades de los océanos y de regreso a la parte superior del océano, ¿no? Vamos a ubicarnos aquí. Vamos, por ejemplo, por Sudamérica, ¿no? Y de Sudamérica, pues, tiene todo un recorrido. En la parte ártica vuelve a sumergirse como parte profunda. Da todo este recorrido. Y conforme va pasando por zonas continentales, de acuerdo a la temperatura o a las, bueno, a las temperaturas en esas zonas, va a volver a emerger y volver a sumergirse hasta completar un ciclo completo que toma cerca de mil años. Muy bien. El agua profunda se forma cuando el agua de mar que ingresa a las regiones polares se enfría, se vuelve más salada y más densa, ¿no? Imaginen esto. Viene agua caliente, llega hasta la zona ártica, se enfría, se vuelve más densa, cae. Por eso que esa agua o esa masa de agua va a las profundidades. Tiende a hundirse y empieza a desplazarse por la circulación termoalina. Empieza a desplazarse, se mueve hacia el sur, circula y luego se mueve hacia el norte y sigue circulando. Y lo mismo, cuando llega a aumentar su temperatura, que pasa con su densidad, disminuye, emerge y vuelve a ir por la parte superficial y vuelve a dar un ciclo. Genial, ¿no? Increíble. Ese es el recorrido que tiene nuestro océano. Muy bien. Todo esto ha ayudado, pues, por la rotación de la Tierra, ¿no? Ahora, todos estos procesos generan diferentes fenómenos a lo largo de nuestra historia. Fenómenos que, ciertamente, pues, son estudiados a diario, que no son 100% conocidos, de hecho, ni pueden ser 100% predecidos. Pero, miren, por ejemplo, vamos a ver el que tenemos aquí. El fenómeno del niño. O, en específico, vamos a ver ENSO. ¿Qué es ENSO? El niño oscilación sur. ENOS, en inglés, ¿no? O, bueno, en español, o ENSO, en inglés. ¿Y qué es esto? ¿Qué es ENSO? Es un evento climático natural que se desarrolla en el Océano Pacífico Ecuatorial Central, en esta zona. La fase cálida de ENOS, o ENSO, conocida como el niño, se manifiesta por el aumento de la temperatura superficial del mar. Y la fase fría es conocida como la niña, nada más. Ahora, este fenómeno tiene que ver mucho con el transporte de agua de mayor temperatura o de menor temperatura y la incidencia que esto tiene en la zona a la que se está acercando. ¿Ok? Entonces, vamos a entender el fenómeno del niño así. Vamos a ver un video bastante explicativo ahora. Estas condiciones anómalas generan fuertes precipitaciones y cambios notables en el clima y las pesquerías, tanto en países ribereños del Pacífico Sudoriental como en otras partes del mundo, ¿no? La fase inversa del fenómeno del niño es la niña y se caracteriza por presentar temperaturas superficiales más frías que la normal. Los vientos alicios, que son vientos fríos, vienen mucho más fuertes y periodos de sequía. Muy bien. Vamos a ver este video de aquí, chicos. Primero voy a compartírselos porque necesito mostrárselos para que, de repente, el aprendizaje sea más rico para esto. Miren aquí. A ver, vamos a ver. El fenómeno del niño explicado. Aquí está. No sé si son rillores del robot de Platón. Muy buen youtuber. Explica muchísimas cosas. El fenómeno del niño explicado. Primero, ¿por qué le dicen fenómeno? ¿Y por qué le dicen el niño? Fenómeno en las ciencias naturales no es algo extraordinario, sino más bien cualquier manifestación física que puede confirmarse a través de la observación directa o medición indirecta. Así, por ejemplo, el niño y la lluvia mismas son fenómenos meteorológicos. El nombre del niño se lo pusieron los pescadores del puerto de Paita al norte del Perú, en alusión al niño Jesús, ya que este fenómeno hacía su aparición en la temporada navideña. ¿En qué consiste el niño? Este es el comportamiento normal del clima en el Océano Pacífico. Parte del recorrido de los vientos alicios es de este a oeste. Estos vientos empujan el agua caliente de las costas sudamericanas en su dirección de viaje, de manera que esta agua se amontona al lado oeste del Océano Pacífico, alrededor de Oceanía y Asia. Lo que sucede en Sudamérica es que esa agua caliente que se está yendo es reemplazada por agua fría que es empujada desde los fondos oceánicos, que es llamada corriente de Humboldt. Esto genera una diferencia de temperaturas a través de todo el Océano Pacífico, lo cual nos da agua caliente amontonada a un lado y agua fría al otro. El agua caliente, al evaporarse y condensarse, le da a esa parte de Oceanía y Asia un clima tropical, favoreciendo las lluvias. En lo alto de la atmósfera, el viento se mueve en dirección opuesta, lo que da como resultado a un sistema de circulación de aire que constantemente empuja las aguas cálidas hacia el oeste. Esto es lo normal, pero el fenómeno del niño, el cual ocurre de manera irregular en intervalos de 3 a 5 años, cambia todo esto drásticamente. Empieza con una fuerte caída de los vientos alicios, pero que ocasiona que el sistema de circulación de aire se interrumpa y las aguas cálidas que se encontraban en Oceanía y Asia se dirijan hacia Sudamérica. Cuando ahí llegan estas aguas, se evaporan y producen las fuertes lluvias inusuales a lo largo de toda la costa. Mientras que al otro lado del Pacífico, el clima se vuelve seco, dando lugar a terribles sequías. Un fenómeno contrario es el de la niña. El nombre se escogió por ser lo opuesto a niño, lo cual no tiene sentido por ser un niño específico, más sentido tendría ponerle Herodes. Sí, el fenómeno Herodes. En fin, lo que ocurre con la niña es que los vientos alicios soplan con una fuerza mucho mayor a la normal, lo que provoca que mucha más agua caliente se acumule en la zona de Asia y Oceanía, provocando lluvias extremas en ese lado, y sequía en Sudamérica. Ambos fenómenos provocan desastres naturales y escasez de peces, no solo en las zonas antes mencionadas, sino alrededor de todo el mundo. Pero, ¿podemos acaso controlar el niño? Pues no. Para hacer eso tendríamos que controlar la temperatura de los océanos, y debido a la cantidad de agua en estos, necesitaríamos usar toda la energía creada en la explosión de 400.000 bombas de hidrógeno, donde 20 megatones cada uno. Si podríamos hacer eso, podríamos calentar el océano pacífico a voluntad, pero tendríamos que volver a enfriarlo, así que hasta que no desarrollemos una manera alterna de hacerlo, solo nos queda prevenir, estar muy alertas y brindar toda nuestra ayuda a los damnificados. Perfecto. Veamos esta parte. Muy interesante el video, por cierto. Y, bueno, continuamos. Entonces, nos queda un poco más claro, ¿no? A manera más de síntesis, a manera más de entender el proceso, que es el objetivo principal de esto, de cómo, qué es lo que sucede en el fenómeno del niño. Entonces, eso de, bueno, las noticias lamentables que vimos de repente en el 2017, aquí en nuestro país, de qué sucedió con el fenómeno del niño, por qué habían tantos derrumbes, huaicos, inundaciones, pues tiene una explicación meteorológica, en qué está sucediendo, ¿no? Y también oceanográfica. Entonces, el fenómeno del niño es la interrupción del desarrollo normal de interacción entre las corrientes cálidas que van hacia, hacia la parte, pues, el continente oceánico, bueno, hablando simplemente en nuestro caso, se interrumpe y se produce lo inverso. Al producirse lo inverso, porque los vientos alicios se han debilitado, al producirse lo inverso, pues las aguas más cálidas, la parte oceánica más cálida llega a nuestra costa y es lo que origina, pues, lluvias anormales, ¿no? Es lo que origina también, pues, y esto obviamente va de la mano con una falta de estructura política, con una falta de precaución y causa los desastres. Y no crean que solo aquí sufrimos, porque mientras aquí sucede esto, en la zona de Australia hay sequías tremendas que destruye su agricultura. Y viceversa, en el fenómeno de la niña, lo mismo, hay sequías aquí, en la parte sur, mientras que allá están inundándose por completo en toda la zona de Papúa, Nueva Guinea, por ejemplo, en Oceanía. Entonces, lo que sucede en un lado, sucede a la inversa en el otro. Miren también qué increíble es esto. Y también, como mencionan, no es algo controlable o predecible al 100%. Ciertamente, Straler, por ejemplo, menciona que entre 3 a 7 años, que más o menos puede ser, ¿no? Hemos tenido eventos en el 82-83, 98-99, en el 2017, me parece que antes hubo uno, pero más o menos podemos ir viendo los patrones, pero no es periódico, no es periódico. Entonces, también, esto interfiere en la parte social, ¿no? Como nosotros, como futuros profesionales, vamos a poder determinar, desarrollar, mientras más aumentamos nuestro conocimiento, más aumentamos cómo podemos intervenir en esto. Vamos a ver más adelante diferentes, por ejemplo. Lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que hemos visto? ¿Cómo es este proceso? Miren aquí este GIF de cómo evoluciona la temperatura en un fenómeno del niño. Miren, ahí, cómo empieza a volverse más rojo y aumentar la temperatura de esta costa. La parte roja es Perú. Y lo mismo, ¿no? Bueno, acá tenemos información complementaria. Igual, ¿no? ¿Cómo lo define Roth, otro autor? Como una irrupción ocasional de aguas superficiales cálidas ubicadas en el Océano Pacífico junto a la costa de los territorios de Perú y Ecuador debido a la inestabilidad de la presión atmosférica. Hay una inestabilidad, una interrupción del ciclo normal de interacción entre la corriente atmosférica con la corriente oceánica superficial. Cuando éstas se interrumpen y tienen un movimiento opuesto, lo que origina es el fenómeno del niño. ¿Y qué pasa cuando son mucho más fuertes? El fenómeno de la niña. Muy bien, ¿y la niña, no? La niña es la parte opuesta al niño. Pues sucede cuando van con mucho más fuerza. Los vientos alicios son reforzados y va una mayor cantidad de agua cálida. Llega, por lo tanto, hay mucha más inundación en la parte oceánica. Y aquí en nuestro país se producen las sequías. Lo mismo, ¿qué es eso del niño 3, niño 4? Porque de repente algunos que ya saben un poco más han visto por ahí, ¿no? Niño 1, niño 2, niño 3. No es otra cosa que las regiones. Las regiones niños que se utilizan para una medición estandarizada. Hay regiones oceánicas y costeras. Por ejemplo, las oceánicas son las 3 y la 4. Y esto simplemente es en posición a nivel latitudinal y longitudinal. El niño 4, localizado en el Pacífico Ecuatorial, centro occidental. Niño 3, Pacífico Ecuatorial, centro oriental. Y el niño 3.4 en la parte del centro. Y las costeras, tenemos el niño 2, el niño 1 y el niño 1 más 2. El niño 2, región localizada en el Pacífico Ecuatorial, costero, Islas Galápagos, Ecuador. Niño 1, en el mar frente a las costas del norte de nuestro país, delimitada por esto, bueno, esas cantidades, esas latitudes y longitud en Perú. Y niño 1 más 2, la sumatoria de las regiones, ¿no? De repente, para ser más finos, podemos decir que los problemas relacionados al fenómeno del niño en la parte costera de nuestro país, en la parte norte, pues se dan en una región niño 1. Si leemos por ahí un informe, niño 1, sabemos dónde está pasando. Niño 2, lo mismo. Y si el problema es oceánico, niño 3, niño 4, como en la imagen de aquí, que está en la parte intermedia, ¿no? Muy bien. Bueno, eso también repercute, como mencionó ese pequeño video, en cómo se da el ciclo alimenticio, la cadena alimenticia, se ve afectada, por supuesto. De repente, aquellos que saben un poco más de la parte de peces, sabrán, pues, que no todos los peces se desarrollan a la misma temperatura, bajo los mismos nutrientes. Pueden morir o migrar. Y eso suele pasar. Lo mismo aquí, los índices de oscilación con niño 3.4, por ejemplo, la parte central, ¿no? Ya vamos entendiendo ahí. Vemos gráficos de niño, niño 3. ¿Ves? Vamos entendiendo. Ven ese gráfico, niño 3, parte occidental. Niño 4, parte oriental. Y vamos viéndolo así. Las variables climáticas severas y rápidas son naturales. El niño tiene consecuencias importantes para la hambruma y la economía, por supuesto que sí. A lo largo de la historia, el fenómeno del niño ha tenido muchas implicaciones en las diferentes problemáticas que han sucedido. Incluso recién se empezó a catalogar el fenómeno del niño a finales del siglo XIX. ¿Por qué? Porque se empezó a determinar, ¿no? Algunos especialistas empezaron a pensar, hey, lo que está pasando en Australia está relacionado con lo que está pasando en Perú. ¿Por qué son opuestos? Lo que está pasando en la India es opuesto a lo que está pasando en Egipto. ¿Por qué? Entonces, en base a esas pequeñas oposiciones que se hicieron, se fue estudiando cada vez más al fenómeno del niño. Que como ya saben, se dice que tiene el nombre debido a los pescadores del puerto de Paita, ¿no? Que, pues, aquí en nuestro país eso se da principalmente en diciembre, que empieza el solsticio de verano, o sea, cuando empieza el verano, pues se da este fenómeno para nosotros y también por eso en la antigüedad se le llamaba el niño, porque, pues, cuando venía el niño Jesús también venía esa desgracia, así decía, ¿no? Ahora, básicas de lenzo, que es lo básico entre los que hemos visto, el Pacífico Ecuatorial tiene alguna de las aguas más cálidas del mundo. Así el este, el agua fría brota, transportando nutrientes que soportan grandes poblaciones de peces. Pregunta, Sebastián, ¿estos son los centros entre Perú y Australia? O sea, ¿no hay otros fenómenos que se pueden dar en otros lugares? Sí los hay. Los invito a que los sigan buscando. A lo largo de nuestro planeta, sobre todo en la parte ecuatorial o en la parte, pues, latitudinal baja, suelen darse muchísimos fenómenos e interrupciones y modificaciones, alteraciones de los patrones de circulación a nivel atmosférico, a nivel oceánico, a nivel hidrológico, entre otros. Y cada uno de estos es sumamente estudiado. Aquí, ¿no? Miren, aquí más o menos vemos la interacción atmosférica con oceánica. Miren lo normal, lo normal es que la circulación de Walker, circulación atmosférica, tenga esta dirección. Y, pues, eso favorece, como ya sabemos, las corrientes oceánicas por quienes son guiadas, por el viento principalmente, ¿no? Entonces sabemos, pues, que de la parte derecha va hacia la izquierda, ¿no? Y va a un sentido horario. Estamos hablando de repente de un hemisferio norte o un hemisferio sur, de repente, pues, bueno, está visto desde otra perspectiva, pero sería antihorario, ¿no? ¿Y qué sucede en el episodio del niño? Pues esto se invierte, se invierte, ¿por qué? Por la diferencia o por las interrupciones que se pueden dar a nivel de presiones, a nivel de temperaturas. Y ya sabemos que esto todavía es materia de estudio. Ciertamente, los meteorólogos saben mucho más que yo sobre este tema porque involucra bastante la parte atmosférica. Como les mencioné, los invito a revisar la parte climatología en nuestro proyecto también, donde estoy seguro que se va a hablar bastante de esto. Pero, en general, lo que tenemos que ir sabiendo para cualquier clase que tenga que ver con esto, es que hay una interrupción en ambas corrientes, en ambos sistemas. Esa interrupción es la que genera el fenómeno del niño. Lo mismo aquí, ¿no? La circulación Walker y la circulación atmosférica que se da en esa latitud es la que se ve interrumpida y la que se ve invertida. Muy bien, miren aquí las zonas, ¿no? Tenemos Darwin, Australia, Lima, Perú, Tahiti, que es una isla perteneciente a Francia, de la Polinesia francesa, si mal no recuerdo, entre otros. Lo mismo aquí, lo mismo aquí, la oscilación, ¿no? Hay diferentes gráficos, los invito a que revisen un montón de gráficos, algunos más explicativos que otros de cómo el fenómeno del niño interfiere en la circulación. Lo mismo, ¿qué es lo que lo causa? Aquí hay una explicación mucho más específica para los que quieran ahondar. Y aquí viene algo interesante. ¿Qué tiene de bueno y de malo los efectos del niño o del fenómeno del niño oscilación sur? La respuesta es, depende, ¿dónde vivas? y a qué te dediques. Miren qué pasó en el 82 y en el 83. Miren todas las zonas que se vieron en cierta forma afectadas. En Australia, sequías. En Indonesia, pérdida de cultivos. En la India, sequías. En Tahití, ciclones. En Sudamérica, la industria pesquera devastada. A lo largo del Pacífico, los arrecifes de coral murieron. Inundaciones en las bases del río Colorado, por ejemplo. En Perú y Ecuador, inundaciones, lo que sucede aquí con el niño, ¿no? En el sur de África, sequías. Entonces, el problema no solo es en el país y el problema no solo es inundaciones, sino que este fenómeno interfiere de gran manera a nivel meteorológico, porque, pues, en el momento genera eso. A nivel climático, pues, más o menos, un poco menos, ¿no? A nivel de mayor escala. Pero a nivel meteorológico tiene una gran incidencia. ¿Cómo medimos el niño? ¿Qué decía ahí el documental, no? Decía, es imposible, no se puede. Ciertamente, más o menos, hay intentos de poder hacerlo, pero llevar un control completo aún no se ha desarrollado. ¿Quién sabe? De repente, alguien que está en esta clase puede desarrollar ese sistema. Por ahora, no hay. Se usa el método, un método más rudimentario, por ejemplo, las boyas, con una medición de la temperatura a cierta profundidad. O también, por sensoramiento remoto, mediante el uso de satélites, que de repente es lo actual, ¿no? Lo más moderno. Como la distribución de temperatura con diferentes radares o sensores nos permite determinar cómo está variando a lo largo de una escala de tiempo. Gracias a la tecnología satelital podemos ver esto. Muy bien. Y, bueno, aquí vemos, ¿no? Aquí está todo largo. Niño 3, niño 4, niño 3.4, niño 1 más 2, porque ya en profundo vemos el niño 1 y el niño 2. Y aquí, pues, aquí voy a mostrarles un montón de mapas, ¿no? Básicamente, o un montón de gráficas, perdón. Miren aquí, ¿no? Vemos diferentes influencias en lo que respecta al niño y la niña. Miren aquí, en la parte del niño en la izquierda y la parte de la niña en la derecha. Vemos aquí, seco, húmedo, seco, húmedo, y al revés, en el parte de la niña. Húmedo, seco, húmedo, seco. El niño y las lluvias, por ejemplo, las zonas donde afecta sobremanera. Y lo mismo aquí y aquí, ¿no? Es predecible, hemos visto que por el momento no, no lo es. Hay diferentes estimaciones, hay diferentes modelamientos en zonas, en el niño 3, en el niño 4, en el niño 1 más 2. Sin embargo, no se puede predecir. Si así fuera, no pasaría lo que suele pasar en todos los países. Con diferentes tecnologías, con diferentes políticas, el niño sigue viniendo cuando menos lo esperamos. De repente, cada vez se siguen desarrollando indicadores, incluso no necesariamente oceánicos, incluso biológicos, qué especies migran antes, tienen mayor sensibilidad a la temperatura, a la variación de temperatura, y en base a eso pueden tenerse muchas teorías, y ciertamente, pues esto, yo estoy seguro que en el futuro, pues va a ser cada vez más predecible, ¿no? Algo así como de repente a nivel terrestre los temblores o sismos, o los terremotos, ¿no? Y lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que ocasiona? Y más gráficos. Les dejo un montón de gráficos para que puedan verificarlos. Miren aquí las incidencias, 2009, 4, 82, 97, por acá van a agregar 2017 también. ¿Cómo evoluciona? ¿No? Aquí les dejo bastantes gráficos, básicamente son explicados, solo para que los puedan presenciar, vean cómo a lo largo del tiempo, en ese año, por ejemplo, 97, que hubo un fenómeno del niño, se desarrolló la temperatura a nivel superficial del océano a lo largo de los meses. Miren cómo cambió. Vemos la variación, ¿no? Miren la parte de Perú. Primero, hay mayor parte fría, azul, y miren, después de casi un año, totalmente rojo. ¿Qué pasó ahí? Grandes inundaciones que destruyeron grandes comunidades de las regiones norte de nuestro país, que hasta ahora incluso mucha gente de repente ni siquiera tendría un hogar debido a ese fenómeno. Y lo mismo aquí, un montón de variaciones a lo largo del año, ¿no? El niño costero, lo mismo que sucedió aquí, en nuestro país. Bien, chicos, con eso, hemos terminado la clase de hoy, justo a tiempo, y ciertamente creo que es un tema también, ah, pregunta, ¿el fenómeno del niño y la niña tienen igual o similar duración? Ciertamente, no sabría especificar todo decirte con claridad, pero, en general, al ser estacionales, sí suelen tener una duración similar. Recordemos que, pues, el fenómeno del niño también coincide en su mayoría con el solsticio de verano. Entonces, pues, si coincide también con la mayor cantidad de temperatura, el fenómeno de la niña también coincidiría con la menor cantidad de temperatura, por lo tanto, también tendrían a ser estacionales. Pero igual, el tiempo de duración tampoco es muy predecible que digamos. Igual, gracias por la pregunta, Samantha. Y, pues, ven, chicos, con eso hemos terminado la clase. Voy a mostrarles, como siempre, lo que, bueno, el material que les he dejado en su classroom. ¿Qué pueden ver aquí? Por ejemplo, en nuestra clase número 7 de circulación oceánica, les he dejado tres videos muy interesantes. El fenómeno del niño en nuestro país, de repente, algunos ya se olvidaron, pero fue totalmente brutal. Nos quedamos incluso nosotros sin agua, ¿recuerdan? Se cancelaron las clases y todo eso. Luego, corrientes marinas, que fue lo que vimos en el primer tema, y el fenómeno del niño, el video que ya vimos, ¿no? Del robot de Platón. Ahora, y en investigación les he dejado un paper muy interesante que habla de cómo afectó a nuestro país el fenómeno del niño, en específico. Y lo más curioso es que la investigación no la hicieron peruanos, la hicieron austriacos, para que vean que a veces, de repente, ni nosotros mismos le prestamos atención a lo que sucede en nuestro país. No digo que nadie investigue, pero, bueno, es raro, ¿no? Y acá hay una investigación en inglés sobre, pues, lo que pasó en el fenómeno del niño. Una pregunta para poder responder en la parte crítica, ¿no? ¿Qué medidas debería tomar nuestro país? Ya sabemos qué complicaciones trae esto a nuestro país. Sabemos que tiene una periodicidad. No completa, pero parcial. Entonces, ¿qué podemos hacer? La idea, la solución siempre es renovarles la casa a esas personas que han sufrido eso y que ahí encima esperara o siete años más a que se vuelva a caer su casa o no. Sabemos de sociedades donde se trabaja con esto. ¿Qué hacen en Australia, por ejemplo? Habría que investigar. ¿Qué hacen en Papua, Neboa, Guinea? ¿Qué hacen en la parte sur de África? Los invito a leer eso y de repente compartirlo con la clase aquí. Y, por último, tienen todo nuestro PowerPoint de la circulación oceánica, chicos. Entonces, es un material súper completo. Los invito también a que, bueno, si es que tienen más dudas, quieren saber mucho más de esto, puedan revisar la parte de climatología en su momento. Creo que todavía no sale, pero ya saldrá de Amauta. O, en todo caso, seguir revisando contenido, libros, el paper y seguir investigando. Sé que de repente aquí habrá uno que otro meteorólogo, quizás, o biólogo que quiere aprender mucho más o ingeniero ambiental y el conocimiento no tiene por qué ser ajeno a la carrera. Entonces, sigan investigando y los invito a que, bueno, continúen este proyecto conmigo, a que sigan asistiendo. Me ha parecido que hoy han habido más personas, eso me parece genial. Y, de todas maneras, nos vemos el viernes a la misma hora en el mismo lugar, chicos. Cuídense y hasta luego. ¡Gracias!